Muy buenas chicos, si queréis ver como hacemos estos nuevos de Doom 2, la sección mutante con la semilla de la muerte, pues no perdéis un segundo porque... ¡Empezamos! Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, soy Kanek, si hay vuestra experiencia aquí no lo olvidéis, dadle a la autosuscripción, el que va a aparecer por aquí, por la esquinita Y a la campanita de notificaciones para que os avise con cada nuevo vídeo, intentamos traeros las últimas novedades Y bueno, ya continuamos esta guía de Doom 2, que si hubiera que os había quedado coja, nos faltaban los nuevos mutantes, bueno, ya tenemos el equipo de la semilla de la muerte, ya podemos hacerlos Ya sabéis que, no sé en qué orden los voy a colgar, si Doom 1, Doom 2, Doom 3, en qué orden se van a ir colgando, pero bueno, la idea es que al final los tengáis todos en el canal Para que os sirvan de guía para cuando lleguéis a estos nodos, de ahí dependen un poquito de las dificultades Pero bueno, obviamente eso puede añadir cierta diferencia en cuanto a la gameplay, pero bueno, intentaré traer más versiones de estos nodos a diferentes dificultades Tanto para Doom 1, 2, 3, según vaya haciendo con la cuenta secundaria, ¿vale? Como ya vamos a empezar Doom 2, vamos a hacerlo con mi cuenta secundaria, como no puede ser de otra manera, sabéis que con un poquito como tengo los personajes Pero los vamos a ver, ¿vale? Antes de entrar a los personajes de cada nodo, vamos a ver el equipo en cuestión, ¿vale? Este equipo de la semilla de la muerte, ya la tenemos aquí bien configuradito, como veis todos atacantes Soa la bestia de hostigador, les he puesto ya el ISO 8 azul para que puedan entrar en los nodos y hacerlos bien A ISO 8-3, eso sí, efectivamente, y bueno, ya lo veis un poquito, voy a enseñaros un poquito como los tengo de poder Pero están prácticamente todos a categoría 14, con la diferencia de estos dos, de los dos viejos a nivel 80 Al resto a nivel 75, sin más, si tenéis alguna duda en cuanto a habilidades, ya sabéis un poquito en el vídeo de mejores, mejoras a mejorar Hablamos de habilidades y de ISO 8, sin más Así empezamos por este primer nodo, este primer nodo ya veis que tenemos a Silver Surfer El que aparece en el inicio va a ser un incordio total, hay que intentar acabar con él lo antes posible, antes de que nos baje el segundo Que nos puede destrozar la vida, ¿vale? Luego sí que es verdad que los mutantes nos pueden cerrar también en polvo El tema de este bishop con júbilo va a intentar siempre cegarnos Meternos muchísimo daño, que ten mucho cuidado con ese bishop porque te nuquea gente según vamos subiendo las dificultades Y luego más adelante tenemos a la ardilla que nos va a dispelear con alguna cosa de control que hubiéramos intentado poner File Abel, lo propio, y un segundo surfer para darnos la puntilla Vamos a empezar y a ver qué tal se maneja esta semilla de la muerte La elegimos bien, excluimos ahí al señor Estrella Rota y vamos para adelante Ok, pues empezamos, ya veis que está aquí toda la pesca ya de primeras Bueno, vamos a utilizar magneto que para eso lo hemos traído y cegamos a todos Esto nos ayuda con Bishop, no antes de Silver Surfer lo estoy resistiendo, tiene una resistencia por las nubes y es bastante complicado que limitamos casi cualquier cosa En este caso lo que vamos a intentar es primero hacer daño a todo el mundo aquí en este área Muy bien, colocamos la vulnerabilidad y volverá a golpear Vale, ha visto que tenemos ya casi inmortal teniente, eso no va a ser mucho problema Hay que intentar controlar a esta señorita, a la avispa, a la avispa digo ardilla, tantos animales al final tenemos en el juego Lo utilizamos en bloqueo de habilidades que era este, el de Ultimate Se lo tiramos, la dejamos ahí bloqueadita para que no dispelee y ya está Nos vamos a centrar un poquito ya en Surfer que como digo, pues nos corre bastante prisa Por el simple hecho de que el tío, aunque no lo parezca, tenemos que librarnos de él antes de que baje esta oleada, ¿vale? O sea, parece que no, pero el tío resiste como un condenado y necesitamos librarnos de él lo antes posible Vamos a utilizar a Psylocke para dispelear aquí un poquito De paso, le metemos la bajada de ataque que no va a venir bien Podríamos tener ese segundo bloqueo de habilidades que nos puede venir bien para el tema de Surfer Que nos haga boom, el bloqueo de habilidades y nos hunda la vida Vamos a utilizarlo en este caso, ¿vale? Nos lo quitamos encima y lo vamos a ampliar todo con magneto Como veis ya está muy muy controlado Podríamos meterle ahora mismo, mira, si queremos aquí energía gratuita, por así decirlo Podemos meterle aquí el ulti a Greg o a cualquier otro y conseguiremos energía, ¿vale? Para matar, generar energía de vida para sí mismo y todos los aliados de la semilla de la muerte Con lo cual, pues ya lo sabéis, si no tenemos que hacer con Arcángel No vamos a finiquitar a nadie Pues le metemos aquí un viaje, por ejemplo, a Greg y listo Y eso debería darnos algo de energía, ¿verdad? Ahí, bien, es energía buena Bueno, ahora hemos movido bien de vida, vamos a intentar finiquitar a este señor No sea que baje otro y nos fastidie la vida Ahí, basta que bestia muere y ya está Nos podemos entrar después en el júbilo Porque va a bajar un segundo bishop, no nos interesa que esté viva ¿Vale? Nos interesa que esté lo más baja posible, si está muerta mucho mejor Ahí en el suelo no nos molesta a ninguno Y ya está Bajo el segundo bishop El amigo este de los niños que se llama Red Guardian Que también nos va a obligar a pegar Bueno, pegamos ahí un punto en área Y sin más Con esto se le va la provocación al señor Nos queda la segunda Podemos dar la segunda ceguera Vamos a guardárnosla Porque a la ardilla se le ha ido el bloqueo de habilidades Con lo cual puede que lo utilice contra nosotros Si lo hiciéramos Vamos a meter No, a tirarle básica Porque seguimos con el bloqueo de Del guardián rojo Ahí ya nos lo hemos quitado Pero ya es tarde Podríamos volver a bloquear a esta chica Pero claro, quiero guardar un poco la energía Vamos a ir a por un poco Silver Surfer Bien, ya están casi muertos Los dos de la fin de la muerte Por eso podemos quitar alguno de ellos Con este ataque Si matamos a alguien Aumenta reduciendo los efectos positivos de todos los aliados Con lo cual esto nos va a venir bien La matamos Y fíjate Fíjate como suben todos nuestros buffos Esto es muy muy bueno para nosotros Bueno, vamos a utilizar esto para dispelear algo de Silver Surfer Ahí bien lo hemos dispeleado Matamos a este Matamos a la otra Ya solo quedan él y la ardilla Podemos centrarnos en él La ardilla Seguirá que dispeleará O intentará dispelear todo lo posible Pero mira Para cuando lo haga ya es tarde Como lo hemos retrasado Ha tirado de ulti antes Como veis este equipo es muy rápido Actuamos mucho antes de que lo hagan el resto de los enemigos Incluso enemigos tan rápidos como Surfer o la ardilla Que no son precisamente lentos Hemos estado muy muy tranquilamente Con 500k Cuando unas Axemen de 700 Seguramente las pasaban canutas En estos nodos Pasamos al segundo nodo En el segundo nodo vamos a tener A los rubios Para empezar A Emma Frost Que habría que controlarla Para que no dispelee el control que hagamos A Colleen Wing Que siempre venía bien cegarla Para el tema del ultimate con el que abre Esto ahora con magnetos es mucho más sencillo Y bueno Luego hay otras cosas que también bajarán Como Miss Marvel Como Polaris Como Black Bolt Y una segunda oleada con el múltiple Y tal Cosas que utilizamos con los Axemen Para velocidad Bueno aquí no las vamos a tener Ni falta que nos hacen Porque la semilla se lo hace Lo vais a ver ahora Con la gorra Ok pues comenzamos Como siempre abrimos Con esta ceguera De magnetos Que ya nos va a librar De Colleen Wing De los rubios De las cosas que hacen Al principio de turno Vamos a tirar aquí con Por este lado casi Bueno va a pillar igualmente A Colleen Wing Pero bueno Es que en cuanto baje uno De la barra amarilla Se va a activar Miss Marvel Cosa que no os interesa para nada Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? Las cosas que pasan Vamos a bloquear en este caso A Emma Frost Nos interesa bloquearla Perfectísimo De hecho vamos a darle Un poquito de caña a ella Para que no dispelee Y tal Sin pasarnos tampoco con Hull Que sabemos que Hull Puede ser de lo más peligroso Que veamos por aquí Nos puede caer Y ahora mismo Reventarnos al que sea Con su ulti Ahora mismo de primeras Hará su provocación Es un poco lo que intentará hacernos Pero bueno Voy a entrar Morir Colleen Wing Se nos activa Miss Marvel Todavía estaba cegado El rubio Se va a ir a otro barrio Ya Le pasan con los contraataques Vale Baja la siguiente oleada Ahí tenemos controlada A esta chica Menos mal Que la tenemos controlada Ampliamos los efectos Ahí Para que no haga existencia Miss Marvel Y está muerta Menos aún las va a hacer Polaris Nos mete aquí Las alteraciones Nada que podemos esperar Al respecto Vamos a acabar con Emma Frost Ahora que podemos No sé si vamos a poder A ver No No hemos podido Fallo mío Que bueno Entonces esa morragia Debería morirse Vamos a darle un poquito De amor al resto Como por ejemplo Aquí a nuestro amigo Hull Es el momento mejor De bajarle Ahora que está cegado De manera que Si además le metemos Una alteración Mucho mejor Y la bajada de Censarle Tiene todo Tiene todo Ahora mismo Está Súper bien Vamos a meter esto Que nos voy a colar Un poco más A ser adyacentes Pegamos ahí a todos Hull ya baja Vale Faya Tendremos que volver a cegarle Si podíamos Pero bueno Creo que va a matarle Y nos olvidamos del problema Mucho mejor Matarle Y nos quitamos Ese problemilla Vamos a ir a por El señor Sinister No queremos que nos clone A Cangel Ni a Nemesis Ni nada de esto O básica Simplemente ahí Creo que ahora mismo Está disfrutado Podemos hacerlo No nos falta mucho más El cambio del daño Es muy superior Entonces No va a haber problema En ese sentido Y como veis Ha bajado su vida Súper rápido Vamos a hacerlo así A que rebote un poquito Con esto Ir a morirse Sinister Damos un poquito más Y dejemos algunos regalos A nuestra amiga Creo que Sinister Se va a morir Con todas las hemorragias Que tiene Vamos a hacer lo propio Con el lado derecho Vale Vamos a poner un poco A los rubios A Black Bolt Hay que ir bajando En ese lado Creo que en el final De controlemos nada La mayor amenaza Que teníamos Podía ser Hulk En cuanto al año Creo que Black Bolt En este sentido Se ha quedado muy atrás Se ha quedado muy atrás Mira la cantidad de hemorragias Que tiene esta gente Y que le vamos encima Ampliando Recuerda que los hemorragia Tienen menos armadura Gracias a Nemesis Con lo cual Es brutal El daño Que están comiendo ellos Ahora mismo En ese caso Dejar un poquito Ahí Al señor múltiple Porque tiene esta autoridad Un momento de vida Está en Polaris Nos interesa bajarla un poquito Pero no vamos a hacerlo ahora Porque nos interesa Más con Arcángel Golpear en área Dejar todavía más recaditos Fijaos 16 efectos negativos Tiene 23 efectos negativos Tiene ahora mismo El amigo Black Bolt Se va a mirar En cuanto En cuanto aparezca Explota Básicamente Vamos a ir pegando Ahora un poquito A Polaris Que estaba un poco alta Ya ha bajado el amarillo Vamos a darle A este rubiete Que estaba buscando Tener morir Ya está todo Enfriadísimo Otro que está Más en el hoyo Otra cosa Y nos queda un minuto todavía Un minuto para ir rematando A base básica O sea Para no gastar habilidades Y no tener ningún problema A pura básica Vamos a A finiquitar un poco A los que tengan Les dejamos unos regalos En forma de hemorragias Y como veis Ya son muertos andantes ¿Vale? Ya no los van a causar ningún problema Bueno Vamos rematando Y estamos preparados ya Para el nodo final Nodo del boss Con todos los cooldowns Con toda la energía Y con el equipo A tope de vida Vamos perfecto Hemos hecho el nodo Nos ha cerrado 40 segundazos Y porque hemos estado tirando De básicas Que siempre Pues bueno Los bichos tardan un poquito más En morir Venga Pasamos al nodo Del boss Sale aquí Gestrel Obviamente aquí La vamos a tener en persona Según empezamos Este nodo El problema que tenemos Es que Tenemos que controlar a Doom Antes con los X-Men Asombrosos No teníamos control No teníamos ningún bloqueo Lo más que teníamos Era el aturdimiento De De júbilo Y ya está Antes tenía que meter aquí A Omega Red Había que meter a Rogue ¿No? Ahora ya no tenemos ese problema Tenemos a dos personajes Con bloqueos de habilidades Para poder controlar a Doom E incluso a Dash Master ¿No? Que pueden ser los problemas iniciales Obviamente tenemos que controlar De alguna manera A Capitán América Sam A los dos Falcons Que va a dar mucha velocidad A toda la gente que está por aquí El control posterior de Sharon Carter Puede ser una pesadilla Igual que Zemo Zemo aquí al inicio Pero Zemo se muere muy rápido No es tanto problema Y bueno Yo creo que Gestrel lo mismo Gestrel no va a ser problema En el sentido de que Vamos a acabar con ella Bastante rápido Por el daño que tenemos Vale Pues empezamos Vamos a Yo creo que agrupar a todo el mundo Creo que no es la mejor opción Ahora mismo Así que verá que nos libraríamos Del ulti de Kestrel Pero Ese señor va a seguir haciendo lo mismo Bueno A Doom tenemos un turno De apropiarlo Vamos a cegar a todo el mundo Salvo a A Zemo Con la explosión Nos quita las evasiones De Psylock Vale Vamos a repartir cariño En este caso Vamos a poner Por aquí En este caso Los de El lado derecho Yo creo que son más prioritarios Meterles unas cuantas hemorragias Que luego ampliaremos Vamos a controlar En este caso A Taskmaster Creo que es más prioritario Que Que Doom Doom ahora mismo Utilizará la básica El primer turno Con lo cual No es para tanto Tiramos aquí en medio De esta No debería bajar mucho De vida de todos Baja un poquito Ya que esta Ya que tenemos más calentina Mira como falla Perfecto Yo creo que no es falta Ahora mismo Dispelear nada Podemos ir Pegarle simplemente De básica De dejar una bajada Me da que sea más fácil De matar Trasmaster No tiene nunca Demasiada vida En chiquilla con el reward Y el reward Aquí además No le afecta Porque no afecta Contenido antiguo Con lo cual En principio Ya veis que se va a morir Simplemente con las hemorragias Y evasiones Ahí nos pega a Doom La básica Sin más Perfecto Ya ha bajado Todavía no ha bajado el 50 Con lo cual No gana la energía Lo único problema Es eso Ahí Nos ha fastidiado un poquito Este amigo Y le va a meter El ulti Por una razón Por no meterle Ningún daño de área No sea que pillemos a Doom Vale Que me da miedito Entonces vamos a meterla Ahí con la básica Con la asistencia Deberíamos quitarnos el Taun Perfecto Y ya está Le dejamos Ay Nos han bloqueado Justo al que iba a hacer El bloqueo de habilidades a Doom Fallo Catastrofísimo Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? Le vamos aquí Ampliamos un poco Los efectos A todos los que estaban por aquí Y ya está Sin más Por desgracia No podemos hacer Mucho en ese aspecto Vamos a Entrar matar a Trasmaster Antes de que llegue su turno Y listo Aquí lo mismo Pam Pam Ya está Dejamos también calentita Esta chica A lo mejor le podríamos haber Devuelto el bloqueo A Doom Con Con Psylocke Pero no he estado yo ahí Muy rápido la verdad Creo que ahora sí Pagneto va a ser más rápido Que Doom Con lo cual La velocidad de este equipo Es muy bestia Vamos a seleccionar el Doom Bot Para ver si no puedo pillar a Doom De friante no le he pillado Genial No le bajamos Hay que tener cuidado con Doom Que es lo que nos puede fastidiar Esta partida Mira Volvemos a tener energía Pues mira Ahora sí que la voy a gastar en Doom No me voy a complicar más la historia Le dejamos ahí El bloqueo de habilidades Y ya está Por las mismas Vamos a intentar bajarle Ahora sí De vida Vale Le drenamos Y eso debería bajarle El 50% Vale Con el segundo drenaje Ya baja Nada de energía Pero está bloqueado Con lo cual Solo nos utilizará una básica Es verdad que mi Nemesis En esta cuena secundaria Está muy bajo Por fallo mío Voy a bloquear Al Capizán Para que no haga Su habilidad No os haga Amplíe todo Ahí pega a Doctor Doom Necesitamos a Rimo Curas Con lo cual Voy a ir con todo Voy a tirar con la ulti Y vamos a pegar a todo el mundo El lanzallamas del infierno Como veis Mira como se ha curado Nemesis Que maravilla Como baja Y ya está Están todos bastante bien Con Arcángel Vamos a aprovechar Y vamos a matar a Doom Mira pues no la ha matado Ahora sí Vale Ya está Cargamos la energía Vamos a pegar A Falcon Que también hará Tonterías Con velocidad Y tal Tenemos dos Falcon Con lo cual No es como si Podríamos olvidarnos de ellos Y vamos un poco mal De tiempo La verdad Tengo que empezar a apurarnos Un poco más el tiempo Vale Vamos a darle así Tiene que tirar por el otro lado Porque en otro lado Habríamos matado a Zemo Y vamos a juntarles Venga sí Ahora es el boss Ya no tenemos que guardar cooldowns para nada Cegarlos Siempre nos va a ayudar Y fijaos la cantidad de ataques Que ha hecho gratis Ahí el amigo Arcángel Ya va bajando un poco la vida Vamos a tener que tirar cooldowns Más rápido Si cabe Vamos a dispelearle a este señor Lo más rápido Pam pam Venga Arcángel Mira Cárgate a Sharon Energía para todos Vale Seguimos 36 segundos Vamos un poco pillados Vamos a seguir tirando ultis Y cosas Así podemos bajar lo más posible Lo único que las animaciones Son un poco largas Las animaciones son un poco de este equipo Pero bueno ¿Qué vamos a hacer con esto? Matamos a otro Quedan 4, 25 segundos Vamos yo creo bastante bien Los enemigos que quedan Salvo Thanos Suelen morir bastante rápido Fíjate Lo mata con la básica Y le queda un 30% de vida María nos lo puede complicar un poco Vamos a dejarle aquí recuerdos 13 segundos Creo que no nos va a dar tiempo Voy a intentarlo Pero creo que va a ser Thanos Quien nos va a poner complicado Las animaciones de Nemesis Son muy Son muy lentas Y si efectivamente Yo creo que se nos ha complicado Por culpa del tiempo Hay el tiempo El tiempo El tiempo Bueno Pues nos ha quedado Thanos Pero como veis El one shot estaba claro El one shot era opio Y bueno Ya está No hay mucho más que podamos comentar al respecto Los nodos hacen bien Si verá que a lo mejor no tenéis que perder tanto el tiempo como he hecho yo Que muchas veces hablando sabéis que se me da un poco la lengua Y tardo en exceso Y tardo en exceso Pero bueno Lo rematamos ahora en un periquete No pasa nada Aquí el nodo se ha hecho bien Y ya está ¿Vale? Obviamente si lo hacéis mejor Más eficientemente Con el gasto de energía Mejor dicho con la ganancia de energía Que nos da Arcángel Podemos utilizar las habilidades tochas Digamos más a menudo Con lo cual no es necesario que las reservéis Tanto como yo he hecho Entonces bueno Sinceramente podéis tirar Y fíjate Habría muerto Son dos golpes Lo que nos ha faltado Nos ha faltado 5 segunditos Los que hemos perdido un poco De hablar tanto al principio Pero sin más Acabamos los nodos Y aquí acaba El nodo del boss mutante Como veis Muy fácil se hacen los nodos Están los mismos Sacatoria 14 Muy sencillo La verdad Obviamente Pues quizá para más dificultades Hay que subirles un poquito de poder Quizás A lo mejor les ha faltado Para poder hacerlo one shot Más corriendo Pero yo creo que no Yo creo que efectivamente Se ha hecho bien ahí Se ha hecho bien el nodo Y simplemente eso Más falta a lo mejor Un poco concentrarme un poco más Y haberlo grabado Y después comentarlo Más que hacer las dos cosas al mismo tiempo Que a veces se pierde un poquito La gameplay Pero bueno Al final yo creo que os sirve Para hacer un poco Para ver a quien hacerle el focus A quien Concentrarse Controlar Etcétera En cada uno de los nodos Creo que es lo importante Y nada chicos Hasta aquí llega el vídeo Espero que os haya gustado Y os haya parecido útil Dejadme en comentarios Cualquier duda que tengáis Pero hay cosas que queráis Decirme Sobre estos nuevos nodos Y nada más Si os ha gustado el vídeo Si os ha parecido útil O si os ha entretenido Dejadme un like muy grande Y no olvidéis Compartirle vuestra alianza Y vuestros amigos Suscribiros al canal Para más continuidad Para el Street Force Y para que el canal Siga creciendo Estamos en todas Las redes sociales Los links Los podéis encontrar En la caja de descripción De este vídeo Incluyendo nuestro canal De Discord Donde tenemos guías Infográficos Vídeos Una comunidad increíble Y les damos todos los días Cuando hacemos directo En Twitch De lunes a viernes Activar la campanita Notificaciones Y nos vemos en la próxima I'm out